¡Ahora! ¡Ahora! Acá está la dupla Los campeones latinoamericanos de Slalom, figura y boya Ahora yo acabo de mirar la boca, ahora toca a mi amigo Go Son las 9 de la noche Solo la gente con espíritu Solo la gente con espíritu Esta es la hora Acá se va a ponerme un chaleco mojado Aunque ya se tiró al agua para quitar esa ¡Ahora! 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 ¡Ahora!